Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Cuarto vídeo de Sicilia 2. Recordad que al final del vídeo anterior realicé el movimiento de todas las unidades del eje en el oeste de Sicilia y vamos ahora con la zona más caliente. Entonces, el jugador del eje tiene un objetivo claro que es intentar retrasar lo máximo posible al jugador aliado y además intentar sacar el máximo número de unidades posibles de Sicilia. Pero claro, esto significa que no puede hacer grandes ofensivas porque si pierde unidades en el proceso de atacar, de contraatacar pues entonces esto puede ser que nos resintamos. Pero claro, tampoco se trata de retirarse siempre y de estar a la defensiva constantemente. Hay que buscar el momento adecuado, buscar un equilibrio. Si hay que atacar en algún momento, el jugador del eje lo tiene fácil. Tiene que ser ahora. Porque en el caso de que podamos ahora hacer un buen ataque y encima, cuando empiece el segundo turno, conseguimos la iniciativa, tendremos un doble turno. Y esto permitiría, pues por ejemplo, intentar destruir alguno de estos LSTs que hay en la playa y obligar al jugador aliado a tener que perder tiempo lidiando con esta contraofensiva. Antes, no obstante de seguir, comentaros que fuera de pantalla, antes de empezar a grabar, varios cazas alemanes que estaban en la zona de Catania, que están ahora inactivos, han atacado, han hecho un barrido sobre esta base aérea y con éxito hemos conseguido desactivar también, dejar inactivos a los cazas aliados. Así que ahora el jugador aliado no tiene ningún caza dando cobertura a la zona de Hiela. Con lo cual el jugador alemán tiene campo libre, abonado, para utilizar la aviación aquí con fuerza. No obstante, vamos a empezar a hacer algunos ajustes, porque tengo miedo que aquí el jugador aliado, en el caso de que en el siguiente turno lo pueda hacer, podría intentar hacer un movimiento en pinza y rodear a estas unidades. Así que vamos a hacer algunos ajustes y vamos a empezar la retirada. Este batallón de infantería, vamos a verse aquí, sería un punto, dos puntos se queda al otro lado del río. Y aquí tenemos una unidad de Panzergradiers, es un batallón. A ver si aquí sería medio punto, pero bueno, tenemos suficiente. Un punto y medio, dos puntos y medio. Observar que aquí el jugador alemán, aparte de la Hermann Göring, tiene una compañía de tigres del batallón 504. Y aquí tenemos una división de tres regimientos, que es italiana. Entonces justo al principio del movimiento, lo que podemos hacer es dividir, como ya hicimos en algún vídeo anterior, vamos a crear un regimiento. Entonces este regimiento lo que va a hacer es moverse un hexágono. Siempre y como mínimo tenemos la capacidad para movernos un hexágono. Y lo que hacemos es desplazar esta unidad a esta carretera para así evitar que el jugador aliado lo tenga fácil y pueda progresar por esa carretera principal. Hemos de reflejar que esta división ya no tiene tres regimientos, sino que tiene dos, así que le colocamos esto conforme ha recibido como un impacto. También tenemos una unidad de artillería, un regimiento de artillería aquí en esta población. Entonces lo que vamos a hacer es movernos uno y dos. Vamos a quedar un poquito más atrás y desde aquí daremos cobertura, ya que esta unidad tiene capacidad para alcanzar tres hexágonos y dar cobertura defensiva, sobre todo cuando tengamos marcadores de reserva. Podríamos dejar esta unidad en modo reserva y acudir en ayuda de cualquier ofensiva enemiga que pueda haber sobre esta zona. Vamos a mover este batallón de tanques con ocho puntos de movimiento. Vamos a ir por arriba. Aquí sería un punto, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis porque entramos adyacente al train busting y siempre cuesta un punto de movimiento más para las unidades mecanizadas o a camión. Llevaríamos seis y aquí serían siete, ocho. Esto requiere alimentar con fuel a esta unidad. Tenemos varios depósitos, podemos escoger uno y simplemente gastar un token. Esta compañía de tigres se va a mover. Moverse hasta aquí sería un punto. Lo que pasa es que hemos pasado adyacente a este hexágono. Así que pagamos dos puntos. Y aquí serían un punto más tres, cuatro y cinco porque estamos con el train busting. Nos quedamos ahí. Esto consumiría también un token de suministro de alguno de los depósitos. Y ahora vamos con el plato fuerte. Vamos a ver qué sale de todo esto. La verdad es que es un poco arriesgado pero vamos a activar a esta unidad de pancer granadiers, infantería mecanizada, junto con este batallón de tanques que van a ir juntos. Y como empiezan juntos, pueden arrollar juntos. Entonces moverse hasta aquí sería un punto. Pero como entramos en dos hexágonos que está adyacente al train busting, al final sería un punto por cada uno de los hexágonos. Serían tres puntos de movimiento. Moverme aquí serían medio punto más un punto por el train busting. Serían cuatro y medio. Suficiente como para gastar tres puntos e intentar arrollar a estas unidades. Pero claro, antes de arrollar, vamos a hacer lo que se conoce como hip shot. El hip shot, la traducción sería, más o menos es como una especie de desenfundado rápido. Pero para que os hagáis una idea es la utilización en la fase de movimiento de un avión táctico para intentar dejar desorganizadas a las unidades enemigas y aprovechar el arrollamiento para sacar ventaja. Si miramos la secuencia de juego, estamos justamente ahora en el segmento de movimiento. En este segmento podemos mover las unidades de tierra, pero no podemos hacer bombardeos hasta que no llegue al segmento de la barrera de artillería. Entonces aquí, una vez hayamos movido todas las unidades, podemos hacer fuego de artillería, aéreo y naval. Pero claro, el hip shot, es decir, este ataque táctico, utilizando aviones tácticos, viene a representar el apoyo sobre el terreno de unidades que están intentando arrollar. Esto es algo que teóricamente no podíamos hacerlo hasta que llegara la fase de segmento de barrera de artillería, que es justamente cuando podemos empezar a bombardear con unidades aéreas. Pero el hip shot, precisamente, es la única excepción. Normalmente el jugador alemán en muchos escenarios, en Tunisia, por ejemplo, aquí en Sicilia, tiene la capacidad para hacer hip shot, pero el jugador aliado no, porque requiere un cierto entrenamiento, una preparación. El jugador alemán lleva desde el principio de la guerra haciendo esto. Así que, el hip shot es el único caso en el que podemos utilizar un avión, únicamente un avión táctico, en cada uno de los intentos, para, pues, fuera de su secuencia habitual de acción, poder echar un cable a las unidades que están intentando arrollar. Entonces, desde el centro de Italia, tenemos este avión, este Junker 88, que tiene 12 de capacidad de bombardeo táctico. Y justamente lo que vamos a hacer es, fijaros que todavía no hemos acabado el movimiento, no hemos ni siquiera declarado todavía el arrollamiento, pero el jugador alemán va a intentar dejar desorganizados a los americanos con esa unidad. No podemos hacer en un hip shot uso de más de una unidad en un bombardeo. Pero una cosa muy buena que tiene también el hip shot es que, a diferencia de los bombardeos, esto lo he explicado en los vídeos anteriores, que normalmente cuando queremos atacar una instalación o un hexágono, incluso cuando hicimos lo del train busting, solo se puede bombardear una vez por hexágono. Pero, en cambio, el hip shot podemos utilizar múltiples aviones, podemos hacer múltiples intentos hasta que estemos contentos con el resultado. En la parte superior del mapa tenemos estos marcadores que vienen a reflejar el apoyo, la cantidad de apoyos que podemos hacer con las unidades aéreas atacando a unidades terrestres. Esta es una regla opcional que hay en Sicilia. Nuevamente, al principio de cada turno, cada jugador lanza un dado de seis caras y nos indicará cuántas misiones podemos utilizar de aviación para intentar atacar unidades terrestres enemigas. Entonces, si jugamos con esta opción, pues esto nos limita bastante lo que podemos hacer. Para este primer turno, el jugador alemán tiene solo dos misiones y el jugador aliado tiene cuatro, pero no ha utilizado ninguna. Entonces, esto no se acumula para el siguiente turno. Claro, justamente este hip shot que queremos hacer es precisamente un apoyo terrestre aéreo, así que sería uno de los dos que tendríamos disponibles. Bueno, ¿cómo funciona un bombardeo de este tipo? Bueno, primero, hemos de ver si realmente hay flak o no hay flak. Y tal como nos indica aquí, siempre hay flak cuando hacemos un bombardeo o hacemos un hip shot o un drainbasting. Así que tenemos que lanzar por flak. ¿Qué pasa? Que aquí no tenemos cobertura patrulla aérea aliada, la hemos desactivado. Este hexágono no tiene ninguna flak especial, no estamos atacando con tres o más unidades, así que no tenemos ningún penalizador o ningún bonificador, depende del bando, para esta tirada. Aquí tenéis un resumen de todos los bonificadores o cositas a tener en cuenta. La tirada ha sido un 7, solo con un 11 o más conseguiríamos algún impacto, así que no hay efecto de flak. Vamos ahora a ver qué efecto tiene este bombardeo. Estamos atacando la columna 12 porque esa unidad aérea alemana tiene 12 de factor de bombardeo, pero este valor que aparece aquí de tokens, esto es el gasto que habría que hacer si fueran unidades de artillería terrestre. Es decir, solo las unidades de artillería terrestre consumen los tokens que pone aquí. Las unidades aéreas no consumen esta munición ni los barcos tampoco. Pensad que la munición que costeamos con los aviones ya lo hacemos cuando hacemos un refit. Es por eso que, por ejemplo, aquí el jugador aliado, todo el refit que pueda hacer desde estas casillas que hay fuera del mapa, le sale gratis, porque esto es automático. Para representar que aquí hay suministro ilimitado y que no hay ningún problema. En cambio, las unidades alemanas, por ejemplo, recordad en el vídeo anterior, tuvieron que gastar un token para intentar hacer el refit. Ese token significa que estamos alimentando con fuel, con munición a todas las unidades. Así que realmente, este coste que está haciendo ahora de munición la unidad, pues sería un poco el refit que ha hecho esa unidad aérea en su momento. Entonces estamos atacando la columna 12. Tenemos que mirar qué posibles bonificadores, basculadores de columna puede haber. Por ejemplo, qué densidad de unidades hay. Y esto se mide por regimientos. Aquí tenemos un battle group. Y ya os lo expliqué esto en el primer vídeo. Esto equivale a un regimiento. Y aquí tenemos un batallón. Es decir, aquí tenemos un regimiento y medio. Así que no tenemos menos de un regimiento. Estamos justamente aquí. No hay ningún tipo de basculación de columna porque tenemos más de un regimiento pero no llegamos a tres. ¿Tenemos un observador de artillería correcto? Sí, efectivamente tenemos una unidad alemana. Los italianos no pueden hacer de observadores de los aviones alemanes. Y al revés, los alemanes no pueden hacer de observadores de la aviación alemana. En este caso tenemos un observador. Así que estamos evitando el bascular tres columnas a favor del jugador aliado. Entonces aquí lo importante es el tipo de terreno. ¿Es un terreno claro? ¿Es un terreno despejado? Pues evidentemente es un terreno claro. Y esto son buenas noticias. Por cierto, que la tirada de flak me acabo de dar cuenta había una base aérea. La base aérea siempre aporta un puntito de flak por nivel. Así que, pero bueno, la tirada ha sido muy floja la que hicieron por flak así que no afectaría. Vale, pues es terreno despejado, es open. Entonces cuando es open no hay ningún basculador ni a favor ni en contra. Solo a partir de terrenos close o very close entonces ya hay una basculación favorable para el jugador que defiende. Así que no hay ninguna basculación. Tiramos en la columna 12 y 16 y aquí lo que le interesa al jugador alemán es sacar un 6 o más. Pues tirada buenísima, ha salido un 9. Y un 9 significa, atención, 1 barra 2 entre corchetes. Bueno, el corchete significa que si estamos atacando a una unidad que está en una posición fortificada de nivel 3 o 4, no es el caso. Aquí no hay Hechehout, que le llama al juego. No hay fortificaciones. O si es una unidad aérea o naval, justamente es lo que ocurre. Entonces hay que tratar esto como una desorganización, que es justamente lo que estaba buscando el jugador alemán. Si no se cumpliera ninguna de estas condiciones, entonces hay que tratarlo como si fuera un 1 barra 2. El 1 barra 2 significa que lanzamos un dado y hay la posibilidad de que el jugador que ha recibido el ataque pueda perder un paso, además de quedar desorganizado. Y esto es lo que estaba buscando el jugador alemán. Esta unidad vuelve al centro de Italia y queda inactiva. Entonces ahora el jugador alemán va a gastar los 3 puntos que tenía suficientes para hacer un arrollamiento. Claro, no estamos dando tiempo al jugador aliado a hacer absolutamente nada. Si en cambio quisiéramos esperar aquí para ir a la fase luego de combate, ¿qué ocurriría? Que primero vendría la fase de reacción. Entonces en la fase de reacción hay un segmento de barrera de artillería y aquí el jugador aliado podía utilizar estos barcos, por ejemplo, para bombardear a ese stack alemán. Observar que aquí este portaaviones no, pero estas unidades, estos cruceros, tienen 4 de alcance. Este destructor solo tiene 3, pero este crucero podía disparar 1, 2, 3 y 4 e intentar dejar desorganizadas a estas unidades. Con lo cual antes del ataque podríamos tener una desorganización que nos fastidiaría un poco los planes. En cambio ahora lo que estamos haciendo es no dar capacidad al jugador aliado para hacer absolutamente nada. Controlamos los cielos, hemos dejado desactivados a todos los cazas aliados y esto nos permite ahora utilizar la aviación alemana en conjunción con los panzers y los panzers granadias. Bueno, pues ahora tendríamos que hacer el gasto para atacar. Entonces aquí tenemos un batallón y aquí tenemos un batallón. Deberíamos gastar 2 tokens para conseguir la munición. Lo podemos utilizar de algunos de los depósitos que tengamos. Y el jugador aliado lo mismo. Aquí tiene varias unidades, pero a la hora de defender el consumo es diferente. Es decir, la regla genérica te dice que el atacante tiene que pagar siempre un token por unidad o por paso que está atacando. Entonces, claro, como estamos atacando con dos batallones, pues entonces pagamos dos tokens. Pero el defensor siempre le cuesta dos tokens por combate. Siempre. Independientemente de que tenga 4, 5, 6 unidades, varios regimientos, etc. Excepto que si hay pocas unidades, es decir, hay un regimiento o menos, entonces solo paga un token. Pero claro, aquí tenemos un regimiento y medio. Así que pagamos dos tokens. Entonces, cuando estamos combatiendo con unidades mecanizadas o blindadas, y además estamos en un terreno abierto, esto genera multiplicadores. Esto lo podemos ver aquí. Open. Las unidades blindadas multiplican por dos. Y las unidades mecanizadas también. Bueno, aquí vamos a ver otra gran cosa que me gusta mucho de este sistema. Y es que no es lo mismo atacar a una unidad de infantería. Imaginaos que en vez de estas dos unidades aliadas de la segunda corazada, bueno, aquí hay una unidad de la segunda y aquí es un batallón independiente de tanques. Pero imaginamos que en vez de estas dos unidades tuviéramos solo esta unidad de infantería. Bueno, pues aquí sí que ese por dos se multiplicaría y no habría nada que lo pudiera impedir. Pero claro, aquí tenemos una unidad que es infantería mecanizada y esta es una unidad blindada. Entonces, claro, el juego representa también muy bien la capacidad antitanque. Entonces, cuando estamos trabajando con unidades que tienen capacidad antitanque, más tenemos una unidad de tanques que puede responder bien a este tipo de ataque, entonces ese multiplicador cae a 1,5. Es decir, perdemos 0,50 debido a la presencia de capacidad antitanque. Pero ahora vamos a suponer otro ejemplo y es que aquí solo hubiera esa unidad de infantería mecanizada. Bueno, pues esto se dice que es una unidad que tiene capacidad limitada antitanque. Es decir, no es lo mismo que la presencia de una unidad de tanques. Tiene capacidad para reducir al 1,5 a esta unidad Panzer-Granadier, pero no tiene suficiente como para reducir a este tanque. Así que el tanque atacaría con el doble y esta unidad con el 1,5. Pero claro, la presencia de esta unidad blindada hace que al final las dos unidades, en vez de multiplicar por dos, multipliquen solo por 1,5. De hecho, todas las unidades mecanizadas que tienen este color rojo, tienen capacidad ligera antitanque. Y las unidades amarillas, este símbolo de tanque, tienen la capacidad heavy antitanque, es decir, antitanque pesado, con lo cual reducen al 1,5. Bueno, pues multiplicando este 4 por 1,5 son 6 y multiplicando por 1,5 este 3 son 4,5. En total son 10,5. ¿Y qué le ocurre aquí al jugador aliado? Pues que tiene que dividir a la mitad su nivel de combate. Así que aquí serían 3 y 3 son 6. Son 10,5 contra 6. La proporción sería de 1,75 a 1. Entonces el juego, recordad, se redondea cuando es 0,50 hacia arriba. Así que sería realmente un 2 a 1. Pero aquí viene lo más importante y es que la desorganización también hace caer en 1 la calidad de las topas. Así que ahora estas dos unidades tienen calidad 2, mientras que el jugador alemán está atacando con dos unidades de calidad 4. No obstante, el jugador alemán tiene que establecer siempre a la hora de comparar calidades, imaginaos que tuviéramos una unidad de calidad 5 como esta. Tenemos que decidir cuál es la unidad que va a ser un poco la líder en el combate. Entonces en caso de pérdida, de pérdida de paso, sería esa unidad que hemos utilizado para comparar ratios la que sufriría la primera baja. Entonces el jugador alemán decide utilizar este tanque que tiene calidad 4 para comparar. Y el jugador aliado va a hacer lo propio, también va a utilizar el tanque para comparar. Pero claro, como estamos con un arrollamiento, ahora tenemos que tirar para sorpresa y con un nuevo más el atacante sorprende. Claro, el jugador alemán tiene un más 2 a esta tirada porque es calidad 4 contra calidad 2. Y aquí tenéis la tirada. Ha salido un 8 más 2 es 10. Hay sorpresa, pero desgraciadamente el dado que nos da esa sorpresa solo permite bascular una columna al jugador alemán. Entonces al final este Gupen de 2 a 1 pasa a 3 a 1. Es una pena porque, claro, fijaros, si hubiéramos sacado un 5 o un 6 pues basculamos una barbaridad. Bueno, pues ahora lanzaremos en la columna de 3 a 1 pero claro, el jugador alemán tiene un más 2 porque se vuelve a aplicar la diferencia de calidad. Bueno, no ha sido una tirada muy alta, ha sido un 5 más 2 es un 7. Tenemos que mirar qué significa este 7 y bueno, hay que tomar decisiones. No es un muy buen resultado. Pues que ambos jugadores tienen que tomar una decisión pero en este caso el atacante es el que tiene que tomar la decisión. Si el atacante decide perder una unidad, tendrá que perder a esa unidad de tanques que ha utilizado para comparar los ratios y entonces obliga al jugador que defiende a tomar también una decisión. El jugador que defiende o bien se retira un hexágono o bien pierde una unidad. Claro, si el jugador alemán quiere perder esa unidad para obligar a tomar una decisión al defensor no saldría muy a cuenta porque seguramente el defensor se retiraría un hexágono para no perder ninguna con lo cual el jugador alemán no ganaría nada, habría perdido una unidad. Así que el jugador alemán decide optar por retirarse. Entonces cuando te retiras, tomas la decisión de retirarte, el jugador que defiende no se ve obligado a tomar tampoco su decisión. Así que bueno, todo ha ido bastante bien pero este resultado nos ha sabido a poco. Resumiendo, el jugador alemán decide retirarse, no perder ninguna unidad con lo cual no obliga al jugador que defiende a tomar ninguna decisión. Vamos un momento a Catania, recordad que nos han llegado unidades Falzín-Jaguer que se han colocado en el centro de Italia y también ahí pues he colocado un montón de unidades que nos llegaron de refuerzo aéreas como estas unidades de transporte. Entonces aquí he colocado cómo me voy a mover. Estas unidades se tienen que colocar en modo movimiento porque se cargan dentro de los vehículos y como tienen seis o menos puntos de movimiento a pie, esto significa que pesan realmente la mitad de lo que pesarían en otras circunstancias. Es decir, esta unidad es un Kangroof. De hecho, estas tres unidades son Kangroof. Teóricamente pesarían el equivalente a un regimiento, es decir, cuatro tokens, pero como tienen seis o menos puntos de movimiento solo necesitan dos tokens de peso. Entonces aquí tenemos un avión con dos tokens, aquí tenemos un avión con dos tokens, así que caben perfectamente. Aquí también tenemos un token, pero como este avión tiene muchísimo alcance, si se mueve a una distancia para descargar esa unidad que es la mitad o menos, duplica su capacidad de carga, así que dos tokens es capaz. Esta unidad solo tiene la mitad, o sea, ni siquiera tiene un token, pero como se mueve también a menos de la mitad, duplica, con lo cual al final tiene un token y esta unidad es un batallón, como se mueve con seis o menos, realmente pesa un token, así que cabe perfectamente en el avión. Entonces lo que voy a hacer con estas unidades es desembarcarlas aquí en este aeródromo que tenemos de nivel 2. ¿Cuántas unidades, cuántos tokens de peso podemos desembarcar en una base aérea? Pues dos tokens por nivel, es decir, serían cuatro tokens, por tanto, un SP. Esto significa que como esta unidad pesa dos tokens y esta otra pesa dos tokens, aquí ya serían cuatro tokens y habríamos llegado al máximo de descarga que podríamos hacer en ese aeródromo. Estos dos aviones quedarían inactivos y luego estas dos unidades lo que van a hacer es desembarcar aquí arriba en el norte de Catania. Las unidades que son transportadas por aire no es que sean lanzadas, ojo, estas unidades han sido transportadas tranquilamente. Entonces las unidades que son transportadas por aire, una vez llegan a la base de destino se puede mover la mitad de factor de movimiento, es decir, se puede mover tres puntos. Esto no es lo mismo que les ocurrió a las unidades aerotransportadas aliadas, porque estas fueron lanzadas en misión de combate. Entonces estas unidades lanzadas en misión de combate no se pueden mover, pero estas tranquilamente han llegado por avión y se pueden mover. Entonces aquí sería un punto, dos puntos y tres puntos. Las colocamos al otro lado del río. Recordad que aquí tenemos varias misiones de train busting y alguien dirá, ¿esto no incrementa el coste? No, las unidades a pie no, esto lo expliqué. Solo incrementa el coste para las unidades que se mueven a rueda o con transporte mecanizado. El único modo que incrementaría el coste de movimiento de las unidades a pie es entrar en el propio hexágono. Si entráramos aquí entonces se incrementaría en uno, pero moverse adyacente no afecta, las unidades a pie no se ven tan afectadas por este tipo de ataques. Fuera de pantalla he seguido realizando movimientos para no retrasar más el vídeo. Observad que he creado aquí bastante profundidad. Las unidades mecanizadas italianas, las unidades también a camión italianas se han movido, todo esto consume fuel. Estoy intentando crear aquí un poquito de profundidad para que el jugador aliado no pueda penetrar con facilidad. También he empezado a movilizar los kangroof que tenía en este stack, he empezado a mover unidades, ahí ha llegado una unidad de ciclistas. Observad que estoy invitando de colocar las unidades de tal manera que estén detrás de ríos, en lugares que puedan ofrecer más garantías. Y aquí también he desplegado un poquito algún kangroof, algunas unidades de artillería y luego aquí desde esta posición he movido esta unidad de tanques de mucha calidad y esta unidad de reconocimiento, vehículos de reconocimiento mecanizados. Entonces hasta aquí han consumido siete puntos de movimiento, no podían hacer un arrollamiento. Entonces lo que voy a hacer es un hip shot porque el hip shot no necesariamente tiene que acompañar a un arrollamiento, simplemente el hip shot lo que permite es que durante la fase de movimiento puedas hacer una barrera de artillería con un avión pero que no tiene por qué ir acompañado de un arrollamiento. ¿Cuál sería mi intención con el ataque a esta unidad de tanques ligeros? Bueno, mi intención es que si sale bien pues en la fase de combate intentar eliminar esta unidad obligarla a retirarse y despejar esta carretera que lleva a Alicata. Entonces aquí el jugador aliado tiene una unidad de la segunda corazada pero tiene un depósito y tiene algunos aviones que están inactivos. Claro, si consigue un doble turno quizás podría causar bastantes problemas a esa base aérea al menos que el jugador aliado se sienta amenazado. La tirada de flaca ha salido un 8 así que no hay ningún efecto y ahora cuando vamos a mirar las proporciones teóricamente atacamos en la columna 12 pero aquí solo hay un pequeño batallón entonces como es menos que un regimiento hay una basculación a favor del jugador aliado y luego estamos en un terreno close ya no es un terreno open así que tenemos otra basculación por tanto este 12 pasa a 5-7 necesitaríamos un 8 o más para conseguir una desorganización. No ha habido suerte ha salido un 4 así que esto agota deja inactiva a esa unidad aérea y el jugador alemán se queda sin misiones de apoyo aéreo. Claro estas dos unidades ya no tienen capacidad para hacer un arrollamiento porque hasta aquí han movido 7 puntos así que vamos a tener que esperar más adelante. Otra cosa que también he hecho fuera de pantalla es que al igual que el jugador aliado recibe durante su fase de turno durante su fase de movimiento 8 puntos de shipping para mover tropas o mover suministros el jugador alemán recibe 4 puntos y los he gastado para enviar suministros y un refuerzo que nos llegó en Italia y los he enviado todos a Sicilia. Los suministros han llegado a los puertos principales Mesina Catania Palermo y justo aquí en Catania podéis ver este batallón que está en modo movimiento porque es como tiene que desembarcar la unidad que ha entrado como refuerzo esto lo expliqué en el vídeo anterior aquí en la caja del centro de Italia y bueno con esto ya habríamos terminado todos los movimientos del jugador alemán terminamos el segmento de movimiento de la fase de movimiento y ahora vamos al segmento de fuego de artillería especialmente el aéreo y el naval ahora podemos bombardear instalaciones etcétera y lo que vamos a hacer es atacar a esta flota de barcos que se encuentran en este hexágono de aquí entonces el jugador aliado no dispone de paraguas aéreo defensivo todas sus unidades desgraciadamente pues están inactivas ya se ha procurado el jugador alemán que sea así y ahora pues vamos a resolver este combate entonces tenemos flak efectivamente ¿qué flak tenemos? bueno la flak hay que sumar toda la flak de todo el stack de barcos sería el valor que aparece en negrita arriba sería un 2 y un 2 y un 2 acumula son 6 de flak el jugador alemán no va con 3 aviones para no otorgar otro modificador al jugador aliado con la flak así que vamos a atacar con estos dos junkers y lo que vamos a hacer es un lanzamiento de dados para ver la flak sabiendo que el jugador aliado tiene un más 6 este es el primer avión y este es el segundo avión esto es importante porque la flak cuando hay varios aviones hay que lanzar un tercer dado es decir que lanzaré dos dados para ver si sale un 11 o más y un tercer dado para ver cuál de los aviones es el afectado pues ha salido un 7 más 6 pues es un 13 así que efectivamente la flak impacta ha salido un 4 entonces miramos y tenemos dos aviones significa que el segundo avión es el que recibe el impacto entonces como os he dicho este es el primer avión este es el segundo lo que pasa que ambos son del mismo modelo entonces este avión sufre una baja este avión va a escoger este primer destructor y este segundo avión va a escoger este otro destructor cuando los aviones atacan a barcos duplican su factor de bombardeo es decir que este va a tener 24 y este va a tener 12 factores a pesar de quedar reducido vamos primero con el primer ataque son 24 factores bueno pues mal resultado ha salido un 4 y esto significa que nada no hay ningún impacto por poquito hubiéramos dejado desorganizado al barco una cosa muy interesante es que si dejas desorganizado a un buque si luego haces otro ataque y vuelves a dejar desorganizado al buque pierde un paso es decir la desorganización facilita que posteriores ataques causen bajas en los destructores o en los barcos vamos ahora con el segundo ataque serían 12 factores bien tirada pésima ha salido un 2 así que nada pues no ha salido nada bien este ataque ya no podemos volver a atacar ese stack porque ya lo hemos hecho una vez y ya finalmente vamos a atacar el puerto de Licata entonces en Licata no hay ningún tipo de flag entonces vamos a utilizar estos dos aviones de hecho este es un caza pero este caza tiene 5 de factor de bombardeo se puede decir que es una especie de caza bombardero y vamos a atacar con estas dos unidades tenemos que lanzar por flag aquí Licata lo he hecho fuera de pantalla la tirada ha sido muy floja el jugador aliado no tiene ningún tipo de bonificador así que os acabamos un 11 o más y ahora tenemos que atacar a la instalación he lanzado un dado ha salido un 3 y miramos en los 17 factores sobre bombardeos en instalación y recordad en este caso lo que necesitamos es que salga un 1 o un 2 pero no este 3 no este 5 no afectaría solo afectaría a bases aéreas así que desgraciadamente el ataque no sale bien no conseguimos ningún impacto sobre Licata y ya finalmente vamos a hacer un ataque con estos dos aviones italianos sobre este apilamiento naval aquí tenemos 3 puntos de flag más 2 son 5 más 3 son 8 flag ambos aviones son del mismo tipo pero igualmente vamos a decir que este es el primer avión y este es el segundo ha salido un 5 en la tirada de flag que más 8 pues es un 13 suficiente para causar un impacto habría que sacar un 11 o más y el dado ha salido un 2 entonces son dos aviones y el 2 significa que el primer avión es el que recibe el primer impacto bueno pues este avión queda reducido y ahora vamos a atacar pero no vamos a atacar sobre el portaaviones alguien dirá ataca al portaaviones no porque el portaaviones tiene este 2 que lo que hace es dividir a la mitad la capacidad del jugador italiano entonces por un lado estaríamos multiplicando pero por el otro lado estaríamos dividiendo esto viene a significar que el portaaviones está mucho más protegido que no los cruceros o los destructores podemos atacar ahora con los dos aviones a un objetivo o hacer como antes mirar de asignar a diferentes buques y mirar si hay suerte el jugador italiano decide separar vamos a ir con este avión que multiplicará serán 20 factores contra el crucero y este irá contra el destructor este primer avión multiplica por 2 así que tendrá 20 factores y la tirada ha sido un 7 esta vez sí que la tirada ha ido bastante bien y el 7 significa que dejamos desorganizado a ese buque le colocamos este marcador y vamos ahora con el siguiente bombardeo son 10 factores 5 por 2 10 y un 10 ha salido la tirada a un 8 así que esta vez hemos tenido muy buenas tiradas y ha salido una desorganización bueno pues si ahora en un futuro ataque claro aquí ahora no podría volver a atacar porque ya hemos atacado este hexágono al menos una vez pero si en un futuro turno imaginaos que el jugador alemán consigue un segundo turno consecutivo pues ahora podría intentar atacar a estos buques y como están desorganizados una nueva desorganización significaría reducir causar bajas automáticas sobre ellos bueno pues aquí terminamos la fase de barrera de artillería aérea y naval entonces se revendía la fase de suministro tenemos que comprobar si todas las unidades alemanas y italianas pues pueden recibir suministro entonces únicamente tienen que trazar 5 puntos de movimiento en modo camión para representar la logística de cada una de las unidades hacia los depósitos no hay ningún problema no tenemos ninguna unidad que no pueda cumplir esa condición por ejemplo esta unidad tiene 1, 2, 3, 4 y 5 justo la adyacencia a un depósito es suficiente para suministrar y bueno vais haciendo con el resto recordando que las carreteras principales cuesta medio punto para las unidades a camión veréis que no hay ningún problema tenemos depósitos que permiten suministrar a todo el mundo sin problemas bueno ahora viene la fase de reacción como no tenemos a nadie con marcadores de reserva pues el jugador aliado no puede hacer ningún tipo de movimiento con unidades de tierra pero sí que podía mover por ejemplo las unidades aéreas para hacer barridos que las unidades aéreas que estuvieran todavía activas e incluso podía cambiar de base por ejemplo colocar alguna unidad de Tunisia pues en Sicilia y bueno podríamos también incluso mover a las unidades navales y es lo que vamos a hacer de hecho este stack está muy comprometido si el jugador alemano tiene la iniciativa en el turno que viene podría volver a atacar como he explicado antes y causar bajas y esto no le interesa al jugador aliado entonces lo que vamos a hacer es recordar que las unidades navales que no tienen una franja de color blanco se mueven 20 hexágonos vamos a entrar en este punto de entrada naval y vamos a dejar el stack fuera en la zona de Floating Force es decir la alejamos de la costa para evitar que el jugador alemán las pueda bombardear dejamos el stack aquí lo voy a dejar de momento apelotonado ahí y aquí estaremos más tranquilos el problema es que entonces esos barcos no van a poder prestar ningún tipo de apoyo en el caso de que el jugador alemán consiga la iniciativa en el turno que viene y pueda llegar puede intentar llegar hasta Hiela o hacer algún destrozo en la zona lo que vamos a hacer con este stack es acercarlo y lo vamos a dejar muy pegado a la costa aquí para así tener máximo rango de alcance poder alcanzar cuanto más lejos mejor todavía aquí no llegaríamos a estas unidades pero en el caso de que el jugador alemán lo intente la fase de reacción del turno que viene estas unidades podrían intentar causar algún destrozo me interesa hacer algún tipo de ajuste con las unidades que todavía tenemos activas aquí en Tunisia observar que he dejado unos cuantos cazas tenemos unos cuantos bombarderos estratégicos y tácticos el tema es que si yo ahora utilizo estas unidades para hacer algún tipo de ofensiva y el jugador alemán no tiene la iniciativa en el turno que viene no voy a tener absolutamente nada para responder a ese posible segundo turno alemán y aquí en Malta y en Pantellería tampoco tenemos absolutamente nada entonces el jugador aliado decide de momento guardar toda la aviación que tiene no va a trasladar ningún caza a Sicilia y ya finalmente tenemos aquí este stack naval que está en buenas condiciones y como tenemos 20 hexágonos de movimiento nos podemos mover y me voy a acercar hasta quedar aquí en este hexágono aquí podemos dar cobertura aprovechando que tenemos 3 o 4 hexágonos depende del tipo de buque tenemos por ejemplo aquí 3 hexágonos de alcance 3 y 3 bueno pues desde aquí podemos dar apoyo en caso de un posible contraataque alemán o incluso en el futuro cuando queramos intentar conquistar este objetivo pues tener estas unidades de apoyo a artillero si es necesario y ya finalmente viendo los apuros que tenemos aquí en el golfo de Gela tenemos aquí un destructor y un crucero vamos a movernos 20 hexágonos y justo nos da para llegar aquí a Licata nos vamos a quedar ahí para intentar pues compensar el hecho de que hemos sacado un stack fuera y otorgar protección artillera bueno pues ahora vendría la fase de combate podemos primero bombardear con la artillería y por ejemplo si tuviéramos ahora aquí alguna unidad artillera que estuviera a rango de alcance de esta unidad pues podemos intentar dejarla desorganizada pero bueno no tenemos ahora mismo artillería que podamos utilizar con esos fines el jugador alemán o no ha movido suficiente la artillería o no considera que sea oportuno hacerlo de manera que ahora pasaríamos a la fase de combate todas aquellas unidades que estuvieran atracientes por ejemplo aquí podríamos intentar combatir el problema es que bueno a diferencia del arrollamiento que te permite luego de combatir seguir avanzando si todavía te quedan puntos aquí sería un combate para intentar capturar el hexágono y lo único que podría ocurrir es que si sacamos un resultado muy 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 bueno podríamos conseguir pues un efecto de explotación entonces vale la pena analizar si nos conviene o no hacer eso tal como he explicado antes esta es una unidad que tiene capacidad antitanque ligera pero claro aquí tenemos un tanque que le da bastante igual la presencia de esta unidad no es suficientemente importante como para reducir los posibles multiplicadores que tendría este vehículo por atacar en este tipo de terreno pasa que aquí estamos atacando en un terreno que es colinas bajas las colinas bajas no pasa como en terreno abierto que todas las unidades mecanizadas o de tanques multiplican por dos aquí en colinas bajas solo los tanques multiplican por dos entonces es un 3 a 1 y el jugador alemán va a utilizar esta unidad este batallón de tanques de calidad 5 para hacer la comparación así que tenemos un más 2 de diferencia de calidad estaríamos con una 3 a 1 pero ahora tenemos que mirar para ver si hay sorpresa entonces a diferencia de los overrun donde es más fácil tener sorpresa aquí solo con un 10 o más pero el jugador alemán tiene un más 2 pues por poco ha salido un 7 más 2 es un 9 nos hemos quedado a un puntito de conseguir sorpresa por tanto este dado lo podemos ignorar así que simplemente vamos a combatir en la columna 3 a 1 sin ningún tipo de basculación y el jugador alemán eso sí va a tener un más 2 a la tirada lanzamos solo dos dados bueno pues ha salido un 6 que no es muy buen resultado pero tenemos un más 2 por la diferencia de calidad así que es un 8 el defensor va a perder sí o sí una unidad no tiene que tomar ninguna decisión porque claro solo tiene una unidad así que como la va a perder pero el atacante tiene que escoger si quiere aprovecharse para avanzar al hexágono perdiendo una unidad o simplemente se retira un hexágono bueno pues el jugador alemán decide retirarse un hexágono y esta unidad queda eliminada comentaros que esta unidad ha tenido que gastar un token de suministro lo hemos hecho de uno de los depósitos que tenemos en la zona y el jugador alemán ha utilizado sus tokens de combate uno por cada batallón del depósito que tenemos aquí el jugador alemán se tiene que retirar un hexágono pero lo que no puede hacer es retirarse un hexágono que siga estando adyacente al lugar donde ha tenido lugar el combate o sea retira aquí por ejemplo o aquí o se retira este hexágono se va a retirar ahí donde está la unidad italiana bueno aquí acabaremos la fase de combate iríamos a la fase de explotación que bueno si en el caso de que por ejemplo en este resultado hubiéramos obtenido un resultado de explotación pues yo podría volver a activar esas dos unidades para hacer cosas pero no es el caso si tuviéramos reservas también las podríamos liberar tampoco es el caso y vamos a la fase administrativa si tuviéramos unidades desorganizadas nos quitamos el marcador esas son unidades aliadas pero ahora sí el jugador del eje se puede quitar estos marcadores de train passing los marcadores de train passing los coloca en este caso los colocó el jugador aliado en su turno pero no se quitan hasta la fase administrativa del turno del jugador rival es decir del turno del eje o sea que ahora es el momento de quitar los train passing bueno pues pasamos al 14 de julio turno 2 iríamos ahora a la fase de preturno pero no hay que lanzar por tiempo el tiempo atmosférico siempre va a ser bueno aquí en Sicilia así que nos podemos ahorrar las tiradas y ahora sí tenemos que lanzar para ver quién mueve primero se lanzan dos dados quien saque más alto tiene la decisión de decidir si quiere ir primero o no bueno pues fuera de pantalla realizado las tiradas y el jugador aliado ha sacado un 11 en la tirada con lo cual pues el jugador alemán ha sacado también bastante alto un 7 pero no es suficiente así que el jugador aliado va primero bueno pues en este turno el jugador aliado recibe estos refuerzos por parte de la Commonwealth que se colocan en Tunisia y esta cantidad también de tropas enorme especialmente artillería que recibe el jugador americano y no menos importante el jugador aliado recibe ocho marcadores de reserva y ahora vendríamos a la fase de refit automáticamente hacemos un refit siempre que cumplamos las condiciones del máximo y aquí el jugador aliado tenía un montón de unidades pero es que tenemos 24 de refit lo hemos podido hacer sin ningún problema observar la cantidad de tropas que tiene la disparidad de fuerzas es abrumadora bueno ahora habría que hacer el refit de las unidades de Sicilia pero todo esto lo voy a hacer fuera de pantalla hay muchas cosas que ya las podemos dejar de lado no hace falta entrar en detalles y luego iríamos también a la fase de lanzar los dados para ver si en la fase de refuerzos recibimos algún tipo de reemplazo que podamos utilizar para reconstruir unidades aéreas o alguna unidad terrestre que hayamos perdido pero bueno todo esto lo dejo emplazado para el siguiente vídeo que tenéis una imagen panorámica de cómo han quedado las cosas y bueno nada os invito a los siguientes vídeos donde ya iré bastante más ligero porque muchas cosas ya han quedado explicadas así que nada nos vemos vamos